Hola, ¿qué tal? Les saluda Yadira de Díaz. Una vez más nos encontramos en Nissan de Elgrove y estamos con Cristian, que bueno, pues está con nosotros el día de hoy. Nos va a platicar un poquito más del nuevo carro que voy a estar manejando en estos días para compartir con ustedes de cuál es este carro y todo lo que tiene. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el carro que me vas a dar el día de hoy? Hoy le vamos a dar el nuevo 2018 Nissan Leaf, es 100% eléctrico, después se va a estar ahorrando muchísimo dinero en gasolina. Bueno, pues si tú eres una de esas personas que ya estás pensando obviamente en ahorrar en la gasolina y en lugar, bueno, pues ir a obtener el carro eléctrico, ese es el carro que tú deberías de tener, así que bueno, pues obviamente recuerda que lo puedes encontrar aquí en Nissan Elgrove.